Los delincuentes se robaron varias imágenes de muchísimo valor de la iglesia Santa Catalina de Siena. La policía trabaja sobre unas imágenes de circuito cerrado que aparentemente apuntarían al presunto autor del hecho o los autores, en realidad. Un grupo de delincuentes de aproximadamente 3 a 4 integrantes ingresaron en la sede parroquial de la iglesia Santa Catalina de Siena, de la ciudad de Fernando de la Mora, ingresando primeramente a la sede de la secretaría parroquial, aparentemente por la parte del techo. Los mismos lograron sacar varios objetos de valor, entre los que podemos mencionar un televisor plasma, también un parlante que era utilizado dentro de la parroquia, al igual que un horno microondas, también se llevaron, por ejemplo, otros objetos, al igual que dinero en efectivo, que sería aproximadamente entre 100 mil a 150 mil guaraníes, correspondiente a la venta de unos periódicos de carácter religioso. Los delincuentes recorrieron todo este sector para finalmente salir por la puerta trasera, momento en que también fueron captados por imágenes de circuito cerrado de los vecinos. Sin embargo, estos delincuentes lograron abandonar en este lugar, bajo estas escaleras, el horno microondas, al igual que una impresora y otros objetos, llevándose finalmente el parlante y el televisor. El momento exacto en que llegaba el taxi fue captado por imágenes del circuito cerrado de esta vivienda, y las personas, dos en total, habrían llegado a bordo ya del automóvil. Uno de ellos desciende, ingresa por este acceso de la parte posterior de la parroquia y logra sacar el parlante y el televisor para finalmente subir al taxi y ser trasladados hasta una vivienda ubicada a pocos kilómetros de este lugar. A la una más o menos ya vinieron a entrar, eso es lo que estábamos viendo, y entraron por una escalera que está al costado de la casa parroquia, subieron encima del tejado, pasearon hacia el patio, y ahí lo que no sabemos y cómo abrieron la puerta, no se forzó nada totalmente. Llevaron el plasma de los paíques, el televisor, y un bafle. El padre Alberto Pereda cura párroco de este lugar. Luego de identificar y contactar con el taxista que se puede observar en imágenes del circuito cerrado, en un acto arriesgado decidió ir hasta la vivienda donde fueron los dos jóvenes para intentar recuperar los objetos hurtados. Según datos proveídos por el taxista que fue justamente captado por imágenes del circuito cerrado, esta sería la vivienda donde trajo a estos dos jóvenes quienes habrían hurtado los objetos del interior de la parroquia. No, claro, yo entiendo que muchas veces roban porque no tienen nada, otras veces por vicio, puede ser por drogas y tal, pero también hay mucha gente que no tiene nada, es decir, no tiene nada, ¿no? ¿Usted sintió compasión justamente por ver la vivienda en donde habitaba la...? Yo les quería ofrecer la posibilidad de trabajo. Yo venía a decirles, vamos a arreglarlo bien, la mejor manera posible, me comprometo en la medida que yo pueda, en la medida que yo pueda, me comprometo a buscarles trabajo. ¿Y voy a hablar con el supuesto autor? No, 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 porque no está ahora, dice, no está o no quiere salir, no quieren hablar, porque el otro no ha querido hablar. Y entonces, bueno... Cuanto cómplice que sale... Sí, 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 sí. Una mujer con criatura recién nacida, aparentemente. Sí, 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 parece que es su señora, pero no ha querido hablar. ¿Sería una persona que aparentemente acaba de salir de la cárcel de su puesto autónomo? Eso es lo que han dicho aquí los vecinos. Sí. Acaba de salir de la cárcel. Sí, 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 y sabemos ya el nombre y el apellido. Sí. Entonces, ¿usted va a recurrir finalmente a la justicia? Claro, claro, hemos hecho la denuncia y hay que recurrir a la fiscalía, sí. El cura Pablo Cotrás no llegara a un acuerdo con estos jóvenes. Decidió poner todo en manos de la justicia y que el Ministerio Público resuelva el caso. Gracias.